Salve, Miki. Los objetivos del Día Europeo de las Lenguas son dar a conocer la rica diversidad lingüística que posee Europa, así como también diversificar los idiomas que aprende la gente, tanto como su desarrollo competente en al menos dos idiomas. No podemos hablar del Día Europeo de las Lenguas sin hablar del latín, porque es madre de las lenguas romances como español, portugués, italiano y muchas de las lenguas que conocemos. Por eso mismo le damos tanta importancia, ya que fue una gran herramienta para crear nuevos idiomas y diferentes culturas. El latín es considerado, junto al griego, una de las dos lenguas fundadoras de las civilizaciones de Occidente. Actualmente el latín se sigue utilizando en ámbitos académicos y científicos. Aproximadamente un 70% del español está derivado del latín. Gracias por ver el video. Gracias.